Y nos vamos a ir a otro pueblo, a Azuchal, porque allí la indignación es máxima. Organiza una fiesta ilegal con más de 30 personas, sin cumplir ningún tipo de medida de seguridad, ni mascarilla, ni distancia, ni nada. Pero es que encima no era la primera vez, era la tercera. Con la que está cayendo todavía seguimos viendo casos donde se ignoran todas las normas. El último aquí en Azuchal, detrás de estas puertas, el sábado tuvo lugar una fiesta ilegal. Soledad, teniente alcalde, ¿qué pasó la madrugada del sábado? Bueno, pues nada, como bien dice el comunicado de la policía, una vez pasada el toque de queda, que es a las 12 de la noche en nuestra comunidad autónoma, hubo varias llamadas de vecinos alertando de que en una nave cercana a la población, en la periferia de la población, había movimientos de personas con música y tal. Luego procedió a intervenir la policía junto con la patrulla de la Guardia Civil y se encontraron que había en torno a unos 30 o 40 jóvenes porque, claro, el número exacto no lo saben porque algunos salieron corriendo. Y nada, se han levantado 21 actas de denuncia, de propuestas de denuncia. ¿Hay constancia de que la persona que ha organizado esta fiesta es reincidente? Sí, bueno, la policía comenta que ya ha pasado en alguna ocasión más que en ese mismo lugar, ya había más aglomeración de personas. Me parece fatal porque yo he estado 14 días en cuarentena y hemos cumplido, no se acaba ni la basura, ni comíamos pan, solo pan congelado y de molde. Entonces, me parece fatal que estemos unos respetando y otros no lo hagan. Es que, vamos, increíble, ¿eh? Esto es increíble. Y eso está pasando por eso, por la irresponsabilidad que hay. A ver, pues sí, está mal hecho porque nosotros estamos sacrificados en casa sin salir a ningún sitio y ellos, pues, la verdad, que se divierten. Y eso nos dirán de hacer así. Y ponen en peligro a los demás. Exactamente. Y ellos mismos se ponen en peligro. Ellos mismos. Que hacen lo que quieren y luego les dan la gana. ¿Usted qué le diría a esas personas que incumplen las normas? Que piensen en los demás. Sobre todo en sus padres y familiares. Que pueden llevar a casa cosas que no tienen por qué llegar. Que son irresponsables. ¿Sabes? Porque es que lo han dicho la tele 40 veces, nos lo han dicho 85.000 veces. Que no salgamos. Que tengamos cuidado. Que respetemos, que respetemos. Nos respetamos, pues, ahí está lo que hay. Como no salgo, no sé nada. Lo he visto por el Facebook, pero no sé más nada. Claro, pero en un pueblo en el que ha tenido tanta incidencia de COVID que pasen estas cosas... Sabemos que los muchachos tienen poca responsabilidad. Pero eso ya es de cada uno. En una de estas naves es donde tuvo lugar el pasado sábado la fiesta ilegal. Tenéis que poner ahí. En el Facebook ha habido una polémica. Se echan las culpas a los padres, a las madres, porque dicen que son jóvenes. ¿Usted de quién piensa que es la responsabilidad? Hombre, los padres no creo que tengan mucha responsabilidad porque no pueden tener a los hijos atados, ¿sabes? Que te digo. Entonces, una vez que salen, le pueden aconsejar, no hagas, no hagas, pero una vez que salen, ya me quedas con ellos. ¿Qué le parece a usted que, estando como estamos, se sigan haciendo este tipo de fiestas? A ver, los niños no ven el peligro. Yo lo que no veo bien es cómo están poniendo a los padres, que los padres no tienen culpa. ¿Cómo están poniendo a los padres? Los padres por las redes sociales están poniendo como un trapo. Que si los padres, que le tenían que echar la multa, que la paguen los padres, que los padres tienen la culpa, los padres no tienen culpa. Las mayores somos las que estamos pagando el dato, pero los padres no tienen culpa de lo que los niños hacen. Porque los niños hacen lo que quieren, y más con la libertad que tienen. Pues no me parece bien cómo me va a parecer bien, si es que está en riesgo la salud suya, la de sus familiares y la del pueblo en general. Porque cuando tú te pones en riesgo en este tipo de situación, no solo te pones tú, te pones a ti, a tus familiares y a los familiares de otros familiares que no tienen nada que ver y que están cumpliendo. Es por un gesto de empatía, por lo que me parece que hay que tirar para adelante.